Hoy es el gran día, estamos aquí con Fari Patricia, nuestra ganadora de este gran regalo de nuestra Alianza Laboratorios MERS y la Clínica Mary Álvarez. Cuéntame, Fari, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz, emocionadísima, con muchas expectativas. Cuéntame, ¿cómo te ves hoy al espejo y cómo te quisieras ver después de este gran cambio, esta gran renovación, esa gran transformación que Dios te ha dado, ese gran regalo? Bueno, yo me miro al espejo y me veo triste, apagada, soledad y quisiera verme alegre, radiante. Bien, el día de hoy con la señora Patricia vamos a realizar un Harmony Face, nos ayuda a iluminar la piel, hidratar, por ende se va a dar la piel un poco más tercia y linda. Hoy en día lo que vamos a hacer es volver a recuperar esa calidad y esa textura de la piel y volverle a dar la firmeza que necesitamos. Hoy, la combinación de productos que se llama hibridación, donde el radiense y el ácido hialurónico es el tratamiento ideal para volver a recuperar esa losanía desde adentro. ¿Cómo te sientes? Súper bien, contentísima. Pero te bendiga tu tema. Ay, tú, nadie me bendiga esas manos. Te quedaste muy linda. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal!